de la mañana. Son las nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos, platicando en esta mañana en cara a cara con Hugo Contreras Cepeda, el dirigente del PRI aquí en el estado de Jalisco. Hugo, ¿Qué planes? O sea, dentro de un año ya son los registros para candidatos a presidentes municipales, a este diputados locales, diputados federales, ¿Qué planes? ¿Te quedas en el partido o vas por alguna presidencia municipal de allá de tu tierra? ¿Qué plan? No, oiga, bueno, todo bien, varias preguntas, no, como persona, como Hugo Contreras, nada, absolutamente, como presidente del partido, un gran trabajo, y en política, don Pablo, déjeme decirle que uno sabe cuándo llega, pero no sabe cuándo se va, entonces yo me pueden pedir que debo de estar en otro lugar y soy un hombre institucional y lo haría con mucho gusto, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer como dirigente del PRI. Yo sé que no nos lo dirías, Hugo, yo lo sé, porque esa es parte también del lenguaje de los políticos, pero le vamos a seguir la huella. Exacto, y además, pero te inclinarías por algo, digamos, algo te sería seductor para ti, la presidencia municipal de Ciudad Guzmán, por ejemplo. No, ya pasé por eso, lo de Ciudad Guzmán, se lo digo con toda franqueza, con toda la necesidad. Pero no sería como un buen tiempo para regresar. Yo ya pasé por eso y yo creo que les hago más bien a mis paisanos desde acá, que estando por ahí cerca, a lo mejor cuando uno compete en su casa, sabe, le va, le va a bien complicado. Ustedes conocen muy bien a don Gabriel Covarrubias, decía él, si la divina providencia quiere, pues yo me dejo llevar. No, miren, yo tengo claro que como dirigente del partido, tengo un trabajo que hacer, hay que cuidar a nuestras autoridades que son emanadas de nuestro partido, que están en la función pública, hay que estar en contacto con ellas para apoyarlas y respaldarlas, eso es por un lado, por otro lado, tengo que seguir organizando el partido con sus organizaciones, con sus comités, con sus seccionales, con sus agrupaciones, tengo que acercar el partido cada vez a la calle, yo ya se los pedían mis dirigentes del interior del estado, a los de la zona metropolitana, que hay que salir abanderando causas, el PRI tiene que irse cada vez más ciudadanizando, modernizando, hay que estar en contacto con los jóvenes, con los universitarios, con los trabajadores, el PRI tiene que estar cercas con las mujeres, entonces yo tengo muchísimo trabajo que hacer, por eso en ocasiones no caigo en descalificaciones o en debates estériles, estoy mucho muy ocupado en cosas propias de una dirigencia. Pero hay que ayudarle a la Rina Providencia, ¿verdad? Algunas ocasiones hay que, bueno. Don Marco, no maneja todo así. Créamelo. Oye, una rapidísima, opinión sobre Morena y de todo de cara al 2015. Mi mi respeto y este lo mejor para todos. Eh, opinión sobre Movimiento Ciudadano y concretamente Enrique Alfaro. Yo estoy haciendo lo propio, no sé qué hagan los demás. El caso de candidaturas independientes, ¿cómo las va a afrontar, cómo las va, qué actitud va a tener el PRI? Era una deuda histórica de generarles condiciones a los ciudadanos para acceder al poder, tienen derecho, derecho, pero hay que regular las cosas para que no caiga en una ilegalidad o en una charlotada las cosas. El presidente de la república cuando era candidato y luego como presidente afirmó que procuraría contribuir para que ya se disminuyera el número de diputados y de senadores de los llamados antes de partido de minoría plurinominales de representación proporcional. Yo lo comparto, si en mí estuviera, yo de un plumazo le bajaría al Congreso de la Unión y al propio Congreso del Estado el número de representación y también en los ayuntamientos, en los cabildos. Hay municipios tan pequeños que ni siquiera tienen, don Marco, en donde reunirse los regidores que es innecesario, se lo digo con toda honestidad y es una iniciativa que como diputado en su momento también la impulsé en el Congreso. Reducir la representación de los ayuntamientos, la del Congreso y con mayor el Congreso de la Unión. Viene una reforma, viene una reforma electoral estatal, ¿va a haber algo de eso? Yo la comparto sencillamente. Bien. Se nos acabó el tiempo, Marcos. Hugo, muchísimas gracias, valoramos muchísimo y se repite, ¿no? Con todo gusto estoy a sus órdenes, yo les agradezco esta oportunidad, al auditorio que nos escucha, también quedo a sus órdenes y muy agradecido.